Guadalupe La juventud Somos los guaranupanos El orgullo del Perú El orgullo del Perú Pues el Guadalupe El colegio campeón Guadalupe Es el colegio De entusiasta juventud Somos los guaranupanos El orgullo del Perú El orgullo del Perú Sufes Gracias. 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 creyó mamá. Agradeceré a vuestras hermanas invitadas y hermanos con el pedido. Todo poderoso, arquitecto y legislador del universo, le dice esta reunión y concede a los presentes el calor de tu vida abundante. Para que alcalde este recinto se sientan como hermanos capaces de ayudar a los más necesitados. Gracias. Gracias. Queridos hermanos mazones, hace dos años que me hicieron el proyecto Guadalajara, pero tengo en mi cabeza y en mi espíritu, y en todo mi cuerpo, el sentimiento de Guadalajara, como si fuera ayer, que hubiese salido de esas aguas benditas. Hoy estoy aquí por la última invitación de mis alumnos entonces y hoy, en el próximo mes de noviembre va a cumplir 175 años de tributación. Sería histórico pensar que en tres minutos de interrupción voy a poder darles a ustedes la imagen de Guadalajara, en más de un siglo de existencia. Por eso esta noche voy a tratar los hitos más notables de la historia de este glorioso y tradicional proyecto Guadalajara. Los fundadores, conscientes de la obra que iniciaron, no repararon en contratar en España a un emilente sabio, Sebastián, Sebastián Lorente y Sebastián Lorente, a quien encargaron la organización y el funcionamiento académico del proyecto recién fundado. Sebastián Lorente y Sebastián Lorente llegó al Perú y asumió el rol que se le otoraba. Es así que el proyecto Guadalupe en los diez primeros años de funcionamiento dio al Perú muestras bien claras del trabajo realizado, en el rendimiento en el rendimiento de los alumnos que durante estos diez años había tenido el proyecto. La prensa nacional y los entendidos en la materia halagaron la preparación de los alumnos. Diez años después, el proyecto Guadalupe figura en la vida nacional como una institución de alta calidad en la formación de la juventud peruana. Adelábase a ello el hecho de que anterior a la fundación de Guadalupe, los jóvenes peruanos, con el sacrificio de sus familiares, tenían que salir al exterior a estudiar, porque en el Perú no existía un plantel que nos capacitara el tipo de conocimiento requerido para acceder a nivel universitario. Este hecho representaba para el país que estos jóvenes que regresaban a la patria vinieran huérfano, vinieran huérfanos de todo conocimiento de la realidad nacional y de la historia nacional. Por eso, los guadalupe, los guadalupe que salieron en estos primeros 20 años, dieron vuestra gracias a la preparación que brindó el sabio Sebastián Lorente, y la implantación de los cursos de historia y geografía fueron los jóvenes salidos de los rastros galpanos los que ofrendaron su vida no solamente para defender la soberanía nacional sino para defender la dignidad de la patria mancillada por el enemigo muchos galpanos murieron en esta por esta contienda de guerra ahí están sus nombres figurando en la conciencia de los peruanos y en las páginas de la historia del Perú Melitón Carvajal Diego Ferrer Enrique Palacio Carlos de los Heros Leóncio Prado para citar algunos nombres antes en 1866 ya Guadalupe había dado su cuota de sacrificio la historia recuerda que en ese combate del 2 de mayo José Galvez quien fuera eminente rector del colectivo Guadalupe José Galvez a la sazón ministro se sacrificó en esta contienda guerrera del 2 de mayo de 1866 José Galvez José Galvez como su hermano Pedro Galvez fueron los que motivaron al gobierno del Mariscal Castilla siguiendo los principios del liberalismo que diera la libertad total a los negros y reivindicara a la clase indígena del tributo que tenía el gobierno nacional de la Argentina peruana el hombre que no en inocularse el género de la verruga para descubrir y establecer el diagnóstico de esta enfermedad de Guadalupe salió el sacro Julio César Teo que fue los inmensos recursos milenarios de fe le llamaban el chorro a Julio César Teo venido de Parachí de Guadalupe salió un hombre como Santiago Alcínez de Mayores esta luz de la que pasamos se la dejó Santiago Alcínez de Mayores cuyos proyectos de la que en calle eléctrica levantado fue su obsesión hasta que logró el cometido que desafrontara la construcción de esta hidroeléctrica que le da luz a más de aquellos de Santiago Antunes de Mayores cuarán campana ¿Quién no ha recitado algún verso infancia que fue dulce serena triste y sola se desvizó en la panza en ella el jala entre manso un monstruo que muere la hora y el dañero rojo y una vía campana que hermoso rojo debido a un guadalupano a gran patrón y como acarta de lo mal lo que no es un jala y como lo que no es un jala caemos en la panza también tendría que estar a muchos de los escritores guadalupanos en el campo de la historia en el campo de la bibliografía en el campo de la ciencia en el campo de la literatura como la luz de esta noche se justifica por la calidad de hombres salidos de sus palas por esa plena enorme de personajes que honran la historia del Perú y que cuando ustedes sacan su billetito de 10 horas de maudolero a millones y que cuando sacan un billetito de 50 ven a otro de ellos ahora para en el mar y cuando sacan un billete de 100 los que tienen para adaptar ven a otro para el mar de ahí el gran historiador de la república Jorge Basal para los más guadalupe es tradición guadalupe es historia guadalupe es heroísmo guadalupe es luz para el Perú y lo habrá en la historia peruana a otro colegio como guadalupe porque tendría que repetirse los hechos de la historia los guadalupe bueno estaban mandando examen cuando se producía la extensión chilena para la capital y estaban funcionando los reductores de San Juan los guadalupe y los guadalupe daban examen entregaron sus libros y pedían sus hijos y luego más chavos en yes perjuvoso decidido a defender la patria y el de San Juan y los guadalupe murieron muchos guadalupe niños todavía apenas con 13 o 14 años y en su vida por la patria eso es el colegio guadalupe del Perú y por eso los guadalupe de toda la lengua nos sentimos orgullosos de ser guadalupe y de haber estudiado en este colegio legendario histórico traicional y en el tenencia personal muchas gracias aplausos 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 cuando iba a una reunión regalaba una serenata inédita como sucedió con el papá de Juan Mourles otro gran deportista que había sido amigo de mi hijo llega a su casa y le hace una próxima idea dice así Juan Mourles Juan es el nombre que hoy celebramos un dignidad de seriores al recordar que es un luchado nuestro amoroso bienvenido buscando a mi hijo un peretino de los otros padres que ha solicitado un leal no ha empañado a nuestra misión es por eso que la gría surge con su padre la gran voluntad que está de cáncer agradecimiento a este patrón que le hace feliz y a mi hijo de su padre le contesta que una vez de esta décima en la cual muchos personajes de sus canciones de su creación también de monaje justo por los falleces y gran compositor nacional que quiere ir a la ciudad pero para decir esta décima previa les voy a cantar la canción es hacer un libro que se ve 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 ¡Gracias! 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 Ya quedé no vuelvo a propensione porque fui MAROBIO conительista Pero el día que partiste es porque Dios te premas a llamar al pueblo secreto oragado Estaba silenciado y todos los que quedamos pidieron de acompañarme Ahí está Fatherita, rezando juego la Morena en los juegos y el modesto Karim más allá de la pianeta por su ropito de pobres y se escuchó desde el centro del abrigo a sus oraciones. Silencio Perón, con los ojos de andorado, cagaron al disputado negro a Zarrache de Alcón, el actor de Perú más sin sin desenganchado. El que ellos se esperaban con sentimientos profundos, se buscaban en el mundo con un dolor que avanzaba. ¡Suscríbete a mi nombre! ¡Dame un buen estado muy presente! ¡Y con la atención de los sueños, mi voz está echando un dolor! ¡Ven a vivir plano del hombre, el hombre de su mamá, del largo que le ha de su papá! ¡Ven a vivir como la lucha y el Perú! ¡Jamás no lo olvidás! Son детей esa noche donde la rosora que lo alege unidor, que fue por la noche del himno, que siempre te stabes la bomba, bajando de una mujer, del corazón que destruimosوقiar! en sus ritos frías, reacciones y representan la rebeldía que cabe a su humilde falso. El primero y el, es el rebelde león, que por lo que el regol, la igualdad, el amor. El primero y el, es el rebelde león, que por lo que el regol, la igualdad, el amor. El primero y el, es el rebelde león, que por lo que el regol, la igualdad, el amor. El primero y el, es el rebelde león, que por lo que el regol, la igualdad, el amor. El primero y el, es el rebelde león, que por lo que el regol, la igualdad, el amor. El primero y el, es el rebelde león, que por lo que el regol, la igualdad, el amor. El primero y el, es el rebelde león, que por lo que el regol, la igualdad, 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 el regol. El regol, la igualdad, el regol, la igualdad, el regol. El regol, la igualdad, el regol. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No? No? No? Nosotros. Vamos. Vamos. Nosotros. Nosotros. Vamos. en la guerra de Pacíficos, en ovaciones de Alamacá y Arita. Igualmente, escribiendo historias, como nuestro insigne Jorge Basalde, Roma, o llegan de ese público y otros más. Distinguidos y invitados, hoy día, todos vosotros han podido darse cuenta a qué nos dedicamos, los más jóvenes. Nos dedicamos a construir un mundo nuevo, un mundo sostenible para las futuras generaciones, con justicia, con libertad, con igualdad, con fracabilidad. Repetables y queridos hermanos que hoy nos acompañan, distinguida concurrencia. Sobre la moción, moda de oro, el Rodrigo Balazón, desde A.B. Maestro. Traigo los saludos en este 50 aniversario del gran maestro de masones de la Gran Lucha del Perú, y nos desea toda clase de felicidades y hechos. que estáis trabajando para construir ese ansiado mundo, ese ansiado perú sostenible en lo que haya igualdad a todos. Y a todos, la directora del proyecto, de la señora de la República, que decidió igualmente el gran maestro, deseando toda clase de éxitos en la denominación de nuevos peruanos con mucha igualdad y con mucha rachabilidad. Gracias. 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 Y gracias. Gracias. De cada uno de nosotros que entendemos que ha concluido a esta tierra patrimonial, nos hemos convencido de que vamos a formular una escena más dentro de nuestra vida para ir radiando cualquier momento a lo demás. Ahora, con esta enseñanza de las primeras personas reunidas hoy día, por el discurso del profesor de Salvador, quien, con la educación, con conocimiento y la esperanza, sobre todo por el paso de los ejemplos de Juan, usamos una serie histórica de la esperanza, lo cual nos hace reconocer, como el colegio de Cristina México, que es el colegio de Cristina México. Por lo que es la señora, la heroica, y el colegio del colegio que forma hombres de bien, como gran poética y, sobre todo, como una vocación de servicio a la sociedad, que en todas las instituciones se dirigen a la grandeza de los padres para encontrar esta grandeza dentro de las instituciones, dentro de todas las instituciones, dentro de todas las instituciones, dentro de todas las instituciones. que no podemos poder ser, para que, en todos por eso, debemos quedar simple y grande, y pensar en la nueva generación. en su representación, en su representación, en su representación, en su representación, como un amigo que está en la nueva generación, en su representación, sino lo que sigue definido. progreso y desarrollo, es que igual requer. No olvidía de円. me hecha mucho. eso es lo que quieran. muchas gracias. 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 ¿Qué le pareció el evento, profesor, por nuestro 175 aniversario? Quiero decirle a toda la promoción 87 que he asistido a un evento verdaderamente extraordinario donde todos los asistentes retiraban guadalupanidad. Agradeciéndole, profesor, por esa magistral alocución que tuvo usted hoy día en la cual los hermanos mazones han quedado anodados por su alocución reiteradamente. Agradeciéndole también por esa historia que nos baña siempre y siempre tiene algo nuevo que decirnos con respecto a Guadalupe. Muchas gracias querido epónimo, nos estamos viendo siempre. Gracias. Gracias a ustedes.